bien pues el día de hoy vamos a estar dándole estilos a nuestra aplicación para que pueda verse mejor y posteriormente pues ya comenzaremos a integrarla con un api rest entonces lo que vamos a hacer es irnos a la página de bulma el cual vamos a utilizar para esta práctica y vamos a instalar este framework css por medio de npm para eso vamos a nuestro a nuestro terminal la abrimos de este lado y vamos a npm install bulma con esto pues va a comenzar a instalar el paquete de bulma bien pues una vez haya terminado podemos irnos a la página de npm en la cual nos indica cómo podemos importar el paquete en este caso aquí nos recomienda obviamente si no vas a usar el tema de sas o ir modularmente extrayendo cada cosa de bulma pues simplemente creas un archivo css y haces el import desde ahí tal y como nos indica aquí entonces podemos copiar esta línea de código nos vamos a regresar aquí a nuestro proyecto vamos a crear aquí en crc un nuevo archivo global index.css y adentro vamos a importar bulma de esta manera ya debería de haber importado este framework de hecho si regresamos acá vamos a nuestro proyecto de react y todavía no vemos nada porque no vemos nada pues porque el index css no lo hemos limpiado de hecho vamos y nos a home que es nuestro archivo principal o más bien sería en index aquí tal y donde se monta el digamos el framework de react entonces aquí mismo vamos a poner import bueno en este caso como está en la misma carpeta ponemos punto diagonal index.css ok bien si guardamos los cambios ahora sí debería de estar respetando los estilos y de hecho si te das cuenta ya han cambiado los estilos que bueno estos ya son obviamente los de bulma entonces a partir de aquí ya podemos utilizar cualquiera de las cosas que nos da bulma en su documentación entonces ahorita vamos a hacer una interfaz muy sencilla para dar el estilo a nuestros botones y a digamos estas notas que serían tarjetas entonces vamos a iniciar bien lo primero es despegar todo este contenido de la izquierda para eso podemos englobar todo en un contenedor vamos a abrir nuestro componente principal de home y aquí vamos a agregar un div con class name container no olviden poner su div de cierre y si te das cuenta aquí ya despegó todo nuestro contenido entonces podemos hacer algo también por el título vamos a poner un class name title hashtag centered esto es para que se entre el texto y aquí vamos a poner un margin top mt5 si te das cuenta aquí ya se ve mejor nuestro título bien ahora vamos a ir con la maquetación de nuestras de nuestras tarjetas para eso vamos a abrir nuestro código vamos a abrir el componente de notas el cual se está renderizando todas en una lista entonces vamos a quitar esto vamos a poner un div con una clase que diga columns y es multiline bien no se olviden también de cerrar aquí el contenedor y listo ahora qué es lo que hace el is multiline pues si tú te vas de este lado aquí en la documentación de bulma vas a irte a columns y aquí en options te explica más o menos de qué va esto simplemente aquí como el ejemplo pone tienes por ejemplo cuatro columnas que obviamente mide un cuarto cada una y una vez se encuentre una quinta columna ya no la va a poner en la misma fila sino va a saltar a la siguiente entonces esto puede servir bastante bien cuando tienes elementos dinámicos o que no sepas cuánto se van a renderizar entonces aquí el uso de ello es muy fácil simplemente hay que poner en el contenedor principal el is multiline y definir el tamaño de cada una de tus columnas dentro de ellas para eso aquí con esto bastaría ahora vamos y nos al componente de nota el cual éste ya no va a tener una ley ni tampoco un estilo en línea si no vamos a quitar esto y vamos a poner aquí un tip con una clase que diga column y vamos a poner aquí is one quarter bien no se olviden también de cambiar esto bien ahora si regresamos aquí a nuestro ejemplo vemos que ya tenemos cuatro columnas y de hecho si yo voy agregando más tarjetas más notas deberían de irse acomodando de esta manera entonces aquí ya tenemos digamos la estructura principal ahora lo que nos queda es darle estilo a cada una de nuestras notas para eso vamos a utilizar de igual manera un componente de bulanx llama card y vamos a tomar por ejemplo este aquí bien entonces tú puedes copiar para agilizar temas el trabajo pero aquí vamos a irlo haciendo manualmente por ejemplo nos pide que tengamos primero un tip card después nos dice que tengamos un header con clase card header entonces podemos que ver car y adentro de esto vamos a tener uno que tenga el título en este caso entonces vamos a poner p.car header title bien aquí adentro podemos poner nuestro id de nuestra tarjeta entonces simplemente copiamos y pegamos aquí ya podemos borrar esto bien si vamos de este lado vemos que ya nos puso el estilo del identificador que sería nuestra en la cabecera de la tarjeta ahora vamos con el contenido que este sería con dip card content entonces vamos a ponerlo aquí d.car content y dentro de él podemos poner una p.car content bien aquí el contenido en este caso pues ya sería todo lo que es el formulario que de hecho aquí podríamos cortar esto recuerdan que estos serían tanto las etiquetas como también los inputs para poder editar el mismo la misma nota entonces si nosotros guardamos vamos de este lado vemos que ya nos puso esto ok obviamente si se habilita el modo de editar si te das cuenta aquí ya debería de aparecer pues el formulario entonces tal vez igual no sea necesario poner aquí el otro card content podría ir de esta manera para que no se vea tan apretado y bueno así quedaría bien aquí antes de pasar con los formularios vamos a terminar con el footer que es el que se va a encargar de renderizar los botones entonces vamos a poner aquí un footer y vamos a revisar la clase que nos pide que se llama card footer entonces vamos a poner aquí class name igual a card footer bien ahora si vemos aquí bulma utiliza etiquetas a entonces vamos a tener que utilizarlas no podemos poner botones si no no les va a dar el estilo tal y como lo vemos aquí para eso tenemos que poner a card footer item ok que sería algo así a punto card footer item bien el href ahorita no lo vamos a utilizar pero bueno va más tarde vamos a anular el comportamiento ahorita podemos dejarlo así para que respete un poco la sintaxis de jsx y aquí faltaría el nombre obviamente recuerden que esto lo hacíamos con esta comparación de si el modo de editar está activado pues que ponga el botón como cancelar sino que lo ponga como editar y abajo de este botón pues ya tendríamos que tener los otros dos que de hecho aquí esto lo podríamos simplificar en uno solo como hacemos eso bueno aquí inclusive falta todavía en el botón de habilitar el modo de edición también el evento un clic y así ya quedaría completo ahora sí entonces borramos esto y vamos a agregar otro otra etiqueta A con card footer item en la cual esta serviría digamos como puede ser como si fueran dos botones o tener dos eventos entonces esto como lo podríamos simplificar pues simplemente vamos a abrir aquí nuestras llaves vamos a decir que si el modo de edición está activado entonces establezca un operador ternario que no es más que un if simplificado y que si el modo de edición está activado pues ponga este botón de lo contrario que ponga el botón de cancelar que sería este de aquí entonces este iría de este lado y aquí en vez del x ponemos cancelar vale esto obviamente pues tendría que ir aquí adentro bueno de hecho no de hecho aquí esto en vez del botón debería tener una href igual y bueno vamos a hacer lo mismo de arriba poner esto y aquí quitamos esto todos tienen que ser etiquetas A ok con su href y listo ahora nada más aquí lo único que nos falta es establecer la clase de el botón que sería esto y listo ya podemos borrar esto también lo de abajo ya no nos va a servir entonces lo eliminamos simplemente bien pues así quedaría ya nuestra estructura de hecho si vamos de este lado y vemos ya se encuentran así los estilos de nuestra aplicación si yo le doy editar vemos que sucede algo que no queremos que es que se recarga la página ¿por qué sucede esto? pues porque aquí le estoy diciendo que cada que le den clic se va a ir a esta dirección lo que necesitamos hacer en este caso pues es anular ese efecto por default para hacer eso vamos a tener que pasar el evento del botón de esta manera pasándole como parámetro vamos a hacerlo primero con el el botón de editar si de editar aquí tenemos la función entonces recibiría ese evento y vamos a poner e.prevent default ok de esta manera pues ya no debería de suceder si le damos a editar vemos que sigue funcionando de manera normal entonces ya simplemente hay que hacerlo para cada una de nuestras acciones que sería guardar y también la de cancelar entonces vamos aquí abajo y con estos dos botones vamos a hacer lo mismo vamos a pasar el evento también lo pasamos en el de eliminar como un segundo parámetro porque ya teníamos uno y aquí arriba pues haríamos lo mismo vamos a poner aquí en el de editar el evento y el de eliminar recuerden que está en el otro componente o sea atrás en el de notas entonces aquí simplemente tendríamos que pasar el evento y quitar el evento por default del botón entonces vamos a probar ahora que funcione todo vamos a pasar nuestros datos le damos guardar y sigue funcionando igual bueno aquí no sería cancelar de hecho sería eliminar aquí sería eliminar bien elimina notas sin ningún problema y guarda notas obviamente esto pues no le hemos movido nada debería seguir funcionando bien entonces así quedan los estilos de nuestra tarjeta ahora vamos con los que son los formularios vamos con los que son 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 los que son